Algún día yo podré demostrar desde qué año soy un fascista y cómo pasando cada década llego al 2004 también siendo fascista y continúo así, paso la vida siendo fascista y no lo puedo evitar. Pero yo creo que ustedes me van a poder, con toda esta violencia, perdón, digo cariño, me van a poder educar y corregir.